Desde que se haga de noche, señor Lubin, si no, pasará el resto de sus días viviendo con los esquimales. Pudo haberse emitido desde Cripto, desde una STU-3 o desde un avión, no podremos averiguarlo, señor. No podremos, no existe en mi idioma, teniente. Si la teniente Aruti fue asesinada, yo tiraré por la borda a quien lo hizo, a mediodía y delante de toda la tripulación. Sí, señor. Su investigación recibirá mi plena colaboración, pero dejen que les advierta a los dos. Este es un buque de guerra comprometido con una acción que seguramente aumentará en intensidad. No permitiré que ustedes interfieran en la capacidad que este barco y su tripulación tienen para cumplir con su misión. Entendido, señor. Pueden retirarse. Sí, señor. Teniente Rapp. Sí, señor. ¿Cómo está su madre? Está bien, señor. Abrió una galería de arte en la Yoya hace unos años. ¿Sigue casada con ese vendedor de coches de ocasión? Sí, señor. Denle recuerdos la próxima vez que hable con ella. Lo haré, capitán. Gracias. Pensé que dijiste que tu padrastro era vicepresidente de la Chrysler. Y lo es. Todavía cree que la teniente Aruti se suicidó. Sí, señor. De todos modos, los de Washington no me dejarán en paz. No es culpa suya, capitán. Y puede que esto haga que los de Washington se den cuenta de que un portaaviones no es lugar para una mujer. Kaj, por el bien de su carrera, no exprese esas opiniones. No hemos tenido tiempo ni de coger cepillo de dientes. ¿Usted puede conseguirnos un informe? Podré encontrar algo para usted, señor. No estoy tan seguro en cuanto a la teniente Pai. Creo que la teniente Aruti era de su talla, señora. No estará sugiriendo que me ponga el uniforme de un oficial que ha muerto, ¿verdad? No, 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 claro que no. Pero el suyo es el único que le iría bien. Busque en otra parte. Sí, señora. ¿Dónde está el sector femenino a bordo? Nivel 3, después de la Cámara de Oficiales. Así que la teniente Aruti tenía buen tipo. Sí, señor, muy bueno. Entonces atraería a unos cuantos hombres, ¿verdad? Pues como todas, señor. ¿Atrajo a alguien en concreto? El reglamento no permite confraternizar, señora. ¿Quiere decir que hay hombres y mujeres juntos a bordo de un barco durante seis meses y no rompen el reglamento? No que yo sepa, señor. Disculpe. Personal masculino ensoyado. Tienes que anunciarte en voz alta y luego esperar 30 segundos antes de entrar. ¿Eso me incluye a mí? Alfa. B-21 Alfa. La teniente Puller está de vuelo, pero prefiero llamar. Así que las oficiales de radar están juntas. No, 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 no. La teniente Puller es piloto. Pilota a los Tomcat. Al ordenador. Bien. Alferez, ¿por qué no va a buscar esos uniformes? Sí, señor. Señor, sabe, yo podría... ¿Hay algo? El Windows 95. Uno de los programas más sofisticados. Allá vamos. Hay dos códigos personales. Debe compartirlo con su compañera de camarote. ¿Cuál de estas fotos será de la teniente Aruti? Mamá, papá y hermanita. ¿Cómo lo sabes? Intuición. ¿Puedes entrar? Por supuesto. ¿Y tú? ¿Y tú?